¿Qué es ustedes? Rosita de olivo Planta flor de azar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombre cieno Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele Deberme llorar Deberme llorar Al fin se arrendó Hacerle preguntas Por quien lloró yo Y aquí está tu chaparrito Mamacita ¡Adiós! 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 Inible condenso con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor, solo por tu amor Podrá suceder si encuentro a nociera en otro poder ¡Eso!